El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Somos una empresa líder que busca continuar con el crecimiento y construyendo un futuro mejor para todos De la mano de un consumo creciente y de una mayor faena la industria frigorífica de Córdoba se está reconvirtiendo y en esa reconversión el cerdo es el principal protagonista Si tenemos en cuenta que en el año 2010 según las cifras de la Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne de Córdoba se faenaban en 22 establecimientos habilitados 365.000 cerdos el año pasado ese número creció a 1.110.000 cabezas lo que significó un aumento del 207% Al respecto, justamente el director ejecutivo de la Asociación de Frigoríficos de Córdoba nos da cómo viene la evolución de la faena tanto de cerdos y de vacas en lo que va del año Bueno, ya tenemos los datos cerrados del primer bimestre enero y febrero y podemos hacer el primer comparativo con los años anteriores tenemos que la faena de vacunos estuvo por debajo del bimestre del año anterior en un 12% 5 puntos más por debajo que a nivel nacional que cayó un 7% Creemos que en el caso de Córdoba el hecho de la poca presencia de público en las sierras puede haber contribuido porque es un factor estacional importante y en el caso del cerdo se dio a la inversa la faena nacional creció el 1% el primer bimestre y en el caso de Córdoba subió un 3% La existencia de numerosos criaderos e inversiones que se han hecho en materia productiva se está viendo reflejado en la faena y también otra particularidad es que el cerdo faenado se vende en Buenos Aires mientras que la carne vacuna para consumo no se abastece desde Córdoba o del resto del país a Buenos Aires Nosotros estamos estimando que el crecimiento de la faena vacuna va a venir de la mano de la habilitación de mercados de exportación Indefectiblemente por esta razón que decimos que desde Córdoba no se abastece al mercado de mayor consumo del país que es Capital y Gran Buenos Aires Entonces para poder aumentar el número de cabezas faenadas Indefectiblemente tiene que ser por vía de mercados y por eso estamos trabajando junto con la provincia de Córdoba con Senasa para que las plantas consigan esos mercados Esperamos las habilitaciones de China de frigorífico Coronel Molde y Bustos y Beltrán Recientemente Coronel Molde ha sido habilitado para Unión Europea y en materia de cerdos Creemos que allí sí se puede crecer significativamente en lo que es la faena para el consumo interno y también para los mercados externos Recordemos que tanto frigorífico Cualità en Jesús María como la Piemontesa en Brinkman están habilitados para el mercado chino que han hecho un importante volumen de exportación durante el 2020 y que si todo sigue igual este año van a superar ese volumen exportado y hay otros frigoríficos ya haciendo adecuaciones con miras a obtener alguna habilitación tal vez no se van a dar durante el 2021 pero ya el objetivo está puesto en conseguir algún mercado externo Como dice Daniel Urcía habrá que ver cómo evoluciona tanto el consumo interno y la exportación lo concreto es que en Córdoba la cantidad de frigoríficos duales es decir, que tienen la faena de cerdos y de vacunos en distintos horarios pero en el mismo lugar es cada vez creciente y hay previstas nuevas inversiones al respecto para seguir creciendo tanto en cerdo y si es posible también en la carne vacuna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!